Música Exactamente, había un señor al principio en el cine que decía coja la pelotita con la boca, coja la pelotita y el efecto era de tridimensionar, de que te comían la pelota Esa película fue, era de las más suaves en el efecto 3D ¿Cuál? La criatura del lago negro, o sea, la mujer y el monstruo La mujer y el monstruo también utilizaban con Juliada Y además con un monetario de 4 años ¿Cuál te refieres? Los Crimes del Museo del Telo Hacía película esta, porque hace un tal Prise Vincent Price el actor André de Toc, el director ¿Qué se pronuncia Prise? ¿Cómo lo pronunciaban aquí en Lúcia? 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 Claro, no, yo te dije un señor mayor que me pedía películas de Bostele Bostele es Bob Steele Cap Maynard y el Zocatil Cap Maynard y decían Tom Teele, Tom Teele, Tom Teele Pero claro, es la manera en que aquí se conocía la lectura del inglés Cap Maynard Cap Maynard, es que hay Maynard Cap Maynard Cap Maynard Bostele y el Zocatil Bostele, Bostele, y Bob Steele Y yo cuando descubrí que Bostele era Bob Steele Robert Steele Robert Steele George O'Brien Tom Mix Tim McCoy, también los conocería, Tim McCoy No, 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 es que no he conocido el perro No, no, pero has visto sus películas ¿Has visto sus películas? Claro, el cine mudo Y el perro del rinquintín Más que la he tenido sobre esa película Y ya John Wayne vino después, ¿eh? O sea que estamos hablando de la película John Wayne era especialista ¿En qué cine? De cine No, más de lo que tú te crees, ¿de acuerdo? Claro, señor Pues estos son los libros que me gustan a mí porque yo El perantería en tierra de cine viene casi todo de vida Un capítulo en serio, bien Vale Y él también, el plató de cine también Y no sé qué tal Eh, las cuatro o cinco cosas así ¿Ha sido tu vida? Que yo trabajé, ya empecé con Ojo por Ojo Y tenía yo catorce años Trece, catorce años Y he comido con ellos y he vivido con ellos Al final me ha dejado contarte lo que te quería decir Bueno Que se rumorea y tú me lo vas a confirmar No crees en importancia, ¿eh? Pero que se decía que Juliano Jaimán ¿Tú sabes qué era la réplica de un actor de Hollywood? A ver ¿De Rodolfo Valentino? No, no, pero aparte Rodolfo Valentino es Galán Es Galán en cine mudo No, espera, espera, espera Bar Bar Blancaster Bar Blancaster No Acuérdate que Bar Blancaster tiene papeles semejantes Y el trabajo yo con él El halcón y la flecha ¿Te acuerdas del halcón y la flecha? Claro, con el burillo Ah, y el kilicuaje Claro, el burlón El temible burlón Este libro burlón ese El tremible Pues se dice, se rumoreaba que eran amantes los dos No, eran decir ¿Sabes tú que uno de los primeros maricones fue Burlancaster, no? ¿No lo sabías? Que sí, que sí, vamos, pero que yo... Es que lo ha pegado, no, que lo ha apagado ahora ha venido a... Que ha venido a apagarlo El rojazo Que era mi ídolo Porque era un templo de una figura inactual Y seguir haciéndolo, ¿no? Porque mejor actor todavía Porque si demostraba ser tan varonil Siendo homosexual Es que era un gran actor Lo castaron un tremendo Digo yo, ¿no? Lo castaron por todo Ahora, un poquito de silencio Asi, asi Osea que no hay que discutir las dineras Ya, ay, 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 ay avyop Vale Dani, vale Dani Vale, Dani Gracias por ver el video